Un disparador remoto con intervalómetro es una de las mejores compras que puedes hacer para tu cámara fotográfica por un precio realmente bajo. Hoy te quiero enseñar cómo funciona y qué tipo de fotografía podrás hacer con él. Un disparador remoto sirve básicamente para poder obturar sin tener que tocar la cámara. Te encontrarás con muchas situaciones en las que tocar este botoncito no es posible o no es recomendable. Por ejemplo, si te quieres hacer un autorretrato como este y nadie te acompaña. O si deseas hacer una larga exposición como esta y no quieres correr el riesgo de que la foto te salga trepidada, es decir, movida. Y también en fotografía panorámica vas a necesitar de un disparador remoto en fotos como esta, en la que simplemente es imposible tocar la cámara, en especial cuando usas la vara. Mira el resultado final. Esto fue la torre latinoamericana en México. Como ves, imposible de lograr sin un disparador remoto. Para cualquiera de estos casos, con un simple disparador como este, será más que suficiente. De hecho, te cuento que las tomas más complejas las hago con estos disparadores Pocket Wizard, que son infalibles. Este es el que uso cuando trabajo desde helicópteros. Sin embargo, existen unos disparadores que te permiten tener más control sobre la toma. Se le conocen como intervalómetros. Los vas a encontrar en marcas clónicas por montones y a unos precios muy reducidos. En toda la oferta que encuentres vas a encontrar en intervalómetros de cable como este y por un poco más de dinero intervalómetros con radioreceptor. Te recomiendo comprar estos últimos que se componen de dos partes. El transmisor, que es el propio intervalómetro, y este otro aparatito que se llama el receptor. Nota además algo curioso, que el cable lo puedes insertar no solo en el receptor, sino también en el transmisor. Que esto en una situación crítica, como que se te acaben las pilas, puede resultarte muy útil. Ya verás. Otro detalle, si tienes más de una cámara de diferente marca, te podrá servir el mismo intervalómetro, simplemente cambiando el cable. Es decir, el intervalómetro es independiente del modelo de cámara. Solo que el cable es el que cambia. Así que aquí viene mi primera recomendación. Compra uno o dos repuestos adicionales de estos cables y cárgalos siempre, porque suelen dañarse con mucha facilidad. En la descripción te dejo las referencias que debes buscar según la marca de tu cámara. Y ojo, intenta comprar cables con resorte, como este. Pueden durarte un poco más. Y otro tip. Si tú tienes una cámara Nikon con conexión de 10 pines, como esta, te recomiendo comprar el disparador original de Nikon, el MC36. Por supuesto es más costoso, pero vale la pena. Bien, hora de aprender a usar este aparato. El botón grande va a funcionar de manera idéntica al disparador de tu cámara. Si presionas ligeramente, enfocas y si presionas hasta el fondo, disparas. Simple. Tiene un seguro que sirve cuando dejas a voluntad el disparo. Es decir, cuando dejas abierto el obturador de la cámara por un largo rato. Y un dato curioso. Si tu intervalómetro es de cable y se le agotan las pilas, que suele suceder, este botón seguirá funcionando igual de bien. Pero el beneficio real del intervalómetro se concentra en cuatro funciones. Retraso, tiempo de obturación, intervalo y número de disparos. Para configurar cada una de estas funciones, debes usar el joystick. Con las flechas mueves la lengüeta que indica qué función estás ajustando. Por ejemplo, retraso, tiempo, intervalo o número de disparos. Presionando el botón central o set, ingresas a la configuración. Nota que el formato usado es el de horas, minutos y segundos. Entonces vas a tener una gran libertad para configurar el retraso del disparo. Muchas más posibilidades de las que te trae el disparador automático interno de la cámara, que es muy limitado. Por ejemplo, en mi cámara solo puedo configurar 2, 5, 10 o 20 segundos. Bueno, veamos ahora la segunda función, el tiempo de obturación. Esta función solo te servirá para exposiciones más largas de un segundo. Si necesitas menos de un segundo, olvídalo. Para eso está el tiempo de obturación directo en la cámara. Muy importante, para poderlo usar, no olvides poner tu cámara en modo bulb o disparo a voluntad, para que el intervalómetro tome control del tiempo de disparo. La libertad que te da el intervalómetro en esta opción será muy útil en largas exposiciones. Te pondré un ejemplo. Voy a hacer una fotografía de vía láctea o de estrellas con un lente como este. Un ojo de GPS 10.5 milímetros de Nikon. Bien, entonces, según la regla del 500, al dividir entre 10.5 milímetros, que es la distancia focal de mi lente, obtendré un tiempo de obturación de 48 segundos máximo. De no tener un intervalómetro, ¿cómo sacarías una foto de 48 segundos de exposición? Un poco complejo porque las cámaras usualmente llegan hasta 30 segundos, ¿verdad? Pues así fue como saqué esta foto de mis estudiantes en Villa de Leyva, Colombia, configurando a 48 segundos mi intervalómetro. Luego tenemos una función muy útil para hacer timelapses y rastros de estrellas, que es el intervalo. Te lo defino como el tiempo entre una foto y la siguiente dentro de una secuencia. Por ejemplo, esta transición de anoche en la Plaza del Sol en Madrid tiene un intervalo de 4 segundos entre foto y foto. Como dato curioso, si intentas configurar en 0 segundos el intervalo, no podrás, notarás que siempre te lo dejará como mínimo en un segundo. Y por último, tenemos el número de fotos. En la mayoría de intervalómetros notarás que tiene un máximo de 399 fotos. Curioso, ¿no? Bien, pues si necesitas más fotos, lo debes poner en estas dos rayitas, que significa que la cámara disparará fotos hasta que tú mismo la detengas. O hasta que la batería o la memoria se agote, claro. Este valor N te será súper útil para hacer timelapses, pero también para hacer fotos de rastros de estrellas. Te recomiendo mucho el trabajo de un gran fotógrafo gringo llamado Aaron Priest, pionero en técnicas de fotografía de rastros de estrellas en formato esférico 360. ¡Mira qué belleza de imágenes logra este colega! Espero que al ver estos resultados, te esté ya explotando la cabeza con todo lo que puedes lograr, porque tú también lo puedes hacer. Bueno, pues estos son los cuatro parámetros de un intervalómetro. Y ahora mucha atención, porque para que funcionen, seguro que estarás pensando que vas a tener que disparar a través del botón grande del intervalómetro. ¡Nada de eso! Este botón no te va a servir. Para que esta programación funcione, debes presionar este botoncito llamado Timer. Si lo presionas una vez, arranca la programación que hiciste. Y si deseas detenerlo, pues lo presionas de nuevo y ya está. Por otra parte, puedes configurar el pitido desde aquí. Y si está muy oscuro desde este otro botón, enciendes la luz. No es muy brillante, solo te será útil en condiciones de completa oscuridad, pero está bien así para que no te encandile. Ese mismo botón de la luz te permitirá bloquear los botones para evitar disparos accidentales si lo mantienes presionado durante tres segundos. Bueno, algo que se me escapa. Las pilas. Resulta que la mayoría de estos intervalómetros no tienen un botón de encender o apagar y esto resulta bastante extraño. Bueno, pues el consumo de baterías es realmente muy, pero muy bajo. Así que no te preocupes por ello. La carga de estas baterías AAA te van a durar más de lo que te imaginas. Y ahora que ya sabes cómo funciona este intervalómetro, vuélate conmigo a hacer fotos de estrellas, fotos de vía láctea, paisaje, panorámicas. Vámonos para Tenerife con mi colega Mario Rubio. Te dejo aquí arriba el enlace del video con toda la información de este taller de fotografía. Si este video te sirvió, déjame saberlo con un like y ayúdame a crecer este canal compartiendo este video en tus redes sociales. Gracias por ver este video y nos vemos en Tenerife.